Me llamo Laura Alonso, vengo de Galicia y soy diseñadora industrial, actualmente me dedico al diseño gráfico e hice aquí en Ironhack el bootcamp de UX UI. Bueno, se me presentó la oportunidad a través de una beca y quería como ampliar currículum, poder tener un rango más amplio donde escoger a nivel profesional y luego también poder valerme por mi misma a nivel de proyectos, etc. Mi proyecto se llama Adoptap, es una aplicación para adoptar perros y hacer un seguimiento posterior de su adaptación y su cuidado para poder estar todo el rato comunicados con el refugio o el hogar donde se haya adoptado. Como hay un montón de perros en refugios que necesitan un hogar y no siempre está muy claro cuál perro escoger, se hace como complicado para el usuario saber cuál es el perro ideal para ellos pues trata de resolver esa necesidad. Pues la experiencia fue muy buena, aprendí mucho tanto de research como de resolución gráfica de problemas y de conceptualización. El reto más difícil que encontré fue el tiempo, poder organizarme de la manera apropiada y dedicarle todas las horas necesarias al curso y al proyecto. Pues con los conocimientos más aprendidos trataré de pues de seguir trabajando y seguir creciendo a nivel profesional.